Bienvenidos una vez más al cornetón de Gondor. Yo me he reunido con cuatro compañeros de fatigas que son padres y madres frikis, porque vamos a hablar de paternidad friki. Para ello, primero me he vuelto a reunir con mi compañero Karim. Hola Karim, papá cavernícola. Hola, buenas, ¿qué tal? Cuánto tiempo. Hace mucho que no nos vemos y que no nos oímos. Que no nos vemos más y que no nos oímos. Pues eso habrá que solucionarlo. Y luego hemos conseguido hablar con dos tuiteras y personas ilustres en todos los aspectos. La primera es Dacil, con acento en la A. Me la ha pedido y me la ha rogado y no sabe que se enfrenta a la persona con peor ortografía del mundo, escrita y hablada. Así que intentaremos decir Dacil en vez de decir Dacil. Hola Dacil. Hola, bueno, llámame como quieras, sé que yo te voy a contestar. Sé que te refieres a mí. Vale, muy bien. Y bueno, luego tenemos a Rocío de refuerzo divertido. Paloma. Paloma. Me quieres llamar como quieras, tú me quieres llamar Rocío y yo. Empezamos con las faltas de ortografía y los cambios de nombre, perdonad. Lo malo va a ser si llamas Rocío a Dacil, entonces ya nos vamos a liar. No, no, no. Es que, como decías, tiene un nombre ilustre y es fácil de recordar. Bueno, nos hemos reunido un poco para hablar de nuestra experiencia como padres frikis, ¿vale? Aunque padres hay cada uno de un tipo, pero bueno, nuestras aficiones y gustos pues entran dentro de esa categoría que ahora se llama friki, aunque creo que cada vez es más popular que friki. Entonces, primero vamos a presentarnos un poco, a explicar cuál es nuestra situación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una niña de tres años y es un auténtico terremoto. Se levanta a las seis de la mañana, se acuesta a las nueve y la energía siempre está on top. No hay picos, siempre está encrechendo. Eso no es que me suba un problema, pero es un tío como yo, un vago, pues, cansado. En fin. Karim es un padre veterano, ¿no? Con dos tapones. Dos, ya. Dos. Uno, una hora de casi ocho y la otra de casi tres. ¿Qué pasa? Sí. Y, pues, muy diferentes. El Mario es muy tranquilote y la pequeña, como dices tú, se despierta a las seis de la mañana y no para en todo el día. Nunca está cansada y nunca quiere dormir. Tú le preguntas, ¿estás cansada? No. ¿Quieres dormir? No. A las dos duermen en cinco segundos y luego no se quiere despertar. ¿Y Dacil? Pues, Dacil tiene dos fieras corrupias que tienen muy mala leche, mucha picareja y mucha labia. Y tengo que estar siempre al quite porque si no me la meten doblada, macho. Pero, bueno, que son muy majos también y muy buena gente en el fondo. Bueno, pues, la verdad es que son dos niños que siempre me han seguido mucho el rollo. Siempre les ha molado el tema del ojo de mesa, del rol, de los cómics, bueno, todo. Y, bueno, ahora me estoy enfrentando un poco a la adolescencia. Chungo, chungo de narices. Y, bueno, ya hablamos largo y tendido de esto luego. Y dejo a Paloma que se presente también. Sí, porque los tuyos, Dacil, ¿qué edad tienen? Diez y doce. Diez y doce. Claro, que es importante el tema de la edad hasta aquí. Sí, sí, sí. Cierto. Pues nada, lo he dicho. Yo soy Paloma y tengo dos tapones. Uno de diez que hace once en nada, en unos días. Y el otro tiene ocho para nueve. Ellos me han hecho a mí friki. Si es que se puede decir que yo soy friki. Porque les gusta todo lo que os podáis imaginar, videojuegos, cómics, series, juegos de mesa, juegos de rol. En fin. No sé si me falta algo a lo que le pueda andar. Porque tú, Paloma, antes de ser friki, eras lo que decíamos, eras una civil, normal y corriente. Yo diría que sigo siéndolo, pero bueno, la gente me dice que soy friki. Y digo, bueno, pues igual ya me he convertido, no sé. Vale, vale. Vamos a empezar un poquito. ¿Cómo recordáis el momento de antes de ser padres? Lo digo antes porque, como os comento un poco fuera de micro, Karim, en su libro, comentaba mucho de que justamente justo antes de ser padre del primero, se pegó una pecha casi sin darse cuenta a jugar a básquet, a jugar a jugadores de mesa. Y un día, pues bueno, lo tuvo. Y no es que lo dejara, simplemente que tenía un niño. Así es. Yo, pues, era de los que pensaban que la vida se iba a acabar. Y dije, pues todo lo que se hace fuera de casa, voy a aprovechar y pegarme el empacho. Entonces, lo que era, pues eso, jugar baloncesto con los amigos, fútbol, juegos de mesa, sobre todo. Juegos de mesa, creo que los dos últimos meses echaba dos o tres partidas al día mínimo. Apenas me veía por casa. Y, bueno, era el último mes más. Porque, claro, ya no sabes cuándo va a dar la luz, ya tienes que estar más pendiente. O por lo menos no te vas tan lejos. Quedas con tu colega al lado y juegas cerca de casa. O en la propia casa. Y eso, me pegué el empacho. Luego dije, bueno, ya luego lo de la serie es eso. Como soy de otra casa, pues ya lo voy haciendo luego. ¿Paloma Odacil? Paloma, empieza. Yo creo que la pechada me la pegué a ver series, diría yo. Ahora, si me preguntáis qué series, es que no sabría ni deciros. Creo que vi una así como de fantasma, pero es que no sabría ni decir el título. O sea, que yo quedo ahí, claro, hace diez años más. Once, casi doce ya. Y sí, un poco así, pues voy a aprovechar que luego dicen que no hay tiempo. Un clásico. Un clásico, sí, sí. Bueno, es que yo de clásico nada. Yo me quedé embarazada que cuando me lo dijo la ginecóloga, que yo pensaba que era un quiste, me dijo, enhorabuena supongo, de la cara que puse. Pues no me lo esperaba para nada. Mi marido estaba de viaje, que yo no he viajado más en mi vida que embarazada de Daniel. Porque estaba a distancia, fue a varios países y yo lo iba a visitar. Y era como si no estuviera embarazada. Yo cogía peso, hacía gimnasia, porque no lo asumí. No lo asumí, yo estaba embarazada, pero iba con un barrigón de la leche y la gente flipaba conmigo, porque subía los escalones de dos en dos. Y nada, ya nace el crío y yo sin haber tocado una revista para bebés. No tenía ni idea de niños, ni idea. Yo era de las que los ño ni fu ni fa. Y me ponen al enano. Digo yo, ah, pues mi madre y mi sobra me ayudarán. Pues no. Y mi marido menos, porque mi marido fue negacionista. O sea, mi marido seguía viviendo la vida loca, pensando que no tenía ni hijo. Pero, entonces, ahí tuvimos una época un poco extraña en la que yo, de negar que estaba embarazada, porque no me lo creía, a mi hijo era mi centro. O sea, yo me deslumbré y dije, mi hijo es mi centro, es mi todo. O sea, un cambio total. Me daba igual todo, me daba igual la tele, los cómics. Mi hijo es mi centro. Y de ahí ya, a darme la opción, porque como ya dije, si pensáis que el primer año es fácil, es que habéis tenido suerte. No habéis tenido un niño de alta demanda. Yo tuve un niño de altísima demanda, de altísima demanda, seguido por otro de alta demanda. No tanto, no tanto como este, pero yo lo tenía pegado a mí día y noche. Así que sí, tuve un año de no tener vida y luego rompí con todo. Yo soy muy radical. Yo soy, por ejemplo, yo a los 13 años dejé de tener complejos porque dije a la mierda todo y ya me da igual. Pues al año dije a la mierda todo y ya me da igual. Y ahí me di cuenta de que las personas tienen que tener tres espacios. El personal, el de pareja y el de familia. Y tienes que disfrutar de los tres. A tope power, vamos. Bueno, yo en mi caso, lo que pasa es que yo estoy muy influenciado por Karim, que durante el proceso del embarazo y tal, pues yo hablé mucho con él y por eso entre el libro y lo que hablaba con él, pues es cierto lo que a mí me pasó un poquito como Karim, que sí que me pegué, no una pechada, pero sí intentaba hacer cosas. Lo que me pasó luego es que, al contrario que le he pasado a Zil, Mérida fue al principio, era como muy, era como digo yo, jugar en fácil. Ahora no, ahora es imposible. Pero Mérida se levantaba, estaba tranquila, estaba con sus muñecos, con sus movibles y yo al principio estabas como mil ojos encima. Y no se mueve de la trona, y no se mueve del carrito, y no se mueve de nada. Y entonces un día ya empiezas a jugar a la consola otra vez, o empiezas a leer un cómic, o empiezas a hacer cosas con la niña al lado, echándole un vistazo y tal. Y yo siempre lo digo, yo me pasé el Red Dead Redemption 2, que es un juego largo, me lo pasé con una niña de meses a mi lado. Ahora, al día de hoy, con tres años, eso es imposible, pero porque es otra personita, es diferente. Así que, y bueno, si intentamos al principio, si nos pasó un poco que entre que te organizas y tal un poco tu vida, pues como dice Zil, estás por y para tu hijo, siempre es tu hijo, siempre es tu hijo, y luego ya empiezas a buscar, o en mi caso, empezaste a buscar como los encajes, ¿sabes? En mi caso, sí hemos tenido suerte, porque mi madre y mi suegra se han entregado al abuelismo encantadas, y queda poco tiempo para decirme si este fin de semana no me dejas a la niña. Y digo, bueno, si tú me la pides, yo no tengo ningún problema. Entonces, es un poquito la situación en la que nosotros nos hemos encontrado, que tengo que decir que para nosotros, nos ha venido con suerte, sé que somos unos afortunados en ese aspecto. Entonces, bien, bien, no sé. A ver, que mi madre y mi suegra siempre han estado ahí apoyando y tal, pero es que yo pensaba que un hijo, pues era como un juego de mesa, tenía sus instrucciones, mi madre ya la conocía, mi suegra también. No hacía falta que yo me las leyera, ¿no? Me las iban a contar. Pues no. Pues no, no es así. Mejor todavía es cuando llega el segundo y tú te piensas que sabes algo, y el segundo es otra persona totalmente distinta y dices, vale, pues igual no sabía nada de nada. Pero no, sin broma, ¿eh? Sin broma y sin chanza. No se retroalimentan, no es como se cuidaran el uno del otro. O... Que si cuidaran el uno del otro, has dicho. ¿De qué? Pregunto, pregunto. Todo lo contrario. Y lo peor es lo que... Y da igual la edad que se lleven. Entonces, si se llevan dos años no cuidan el uno del otro, pero si se llevan ocho no tiene por qué tampoco. Los míos se llevan cinco, más o menos, y por separados solo dos tranquilos. Pero como estén juntos, olvídate. No hay quien descanse. Bueno, porque cuando uno está tranquilo, la otra le molesta. O sea, cuando la otra está al revés, se van buscando. Cuando juegan juntos y dices, uy, hay silencio. Algo pasa. Y tienes que ir a mirar y efectivamente la está liando. Cuando juegan juntos da miedo, da miedo. Yo a veces les digo, no jueguéis juntos, cada uno a vuestra habitación. Pero mamá, ¿no quieres que nos lleve bien? No. Los míos en el confinamiento se pusieron a... No sé cómo jugaron, que cuando subí de tirar la basura, ese momento crítico de tirar la basura que todos esperábamos, habían roto la tele. ¡Ostras! Es decir, sin tener en el confinamiento, pues fue muy duro tu confinamiento. ¿O no? No, no, no. ¿No ves que en el confinamiento todo el mundo ahorraba? Pues nosotros nos lo gastamos en otra tele. A ver qué íbamos a hacer. Vamos a estar sin tele. Que al principio lo aguantamos porque hicieron como una raja y tenía una franja negra que no se veía. Pero es que luego la franja negra iba avanzando y del menú de Netflix ya no veíamos nada. Era la nada que avanzaba. Pero de cabreo nos pillamos. Lo más gracioso es que ellos no saben en qué momento lo rompieron. Y nos miraban como diciendo, yo no he sido. Digo, no, perdónala que no he sido, soy yo. Y tu padre menos. Claro, el padre sale de la habitación y se encuentra eso. Digo, vamos a ver. Vale, con la paternidad y la maternidad. ¿Habéis perdido aficiones? ¿Se han cambiado? Bueno, en el caso de Paloma es que se han añadido aficiones. Claro. En mi caso se han perdido, por ejemplo. Claro, habláis de friquismo. Y yo soy friquismo en un sentido muy diferente a lo que estábamos hablando. Nosotros, José y yo, hacíamos bailes de salón. De momento no lo hemos podido retomar. Oye, yo bailaba tango, ¿eh? Mira, pues por ejemplo, lo has retomado. Te digo la verdad. Es decir, no la hemos retomado, pero por una vagancia actualmente... Igual no te apetece. No, pero no por ganas. Es decir, sí tenemos ganas. Nos gustaba mucho. Pero... Y tenemos posibilidades. Insisto. Nosotros hemos tenido la suerte de que mi madre y mi suegra a las 12 de la noche. Luego os contaré dos anécdotas del confinamiento y del Filomena. Que fueron como los dos grandecitos en la vida de mi hija. Es decir, mi hija con tres años ha vivido más que yo en cuarenta años. Pero ya te digo, ha sido más por vagancia, por... Ahora... Es que estás cansado, claro. Sí, pero en cambio haces otras cosas. ¿Me entiendes? Sí, pero yo sí lo entiendo. Y ahora estamos pensando... Jolín, ¿desdejamos ya en casa solos? Todavía no se puede, ¿no? Yo no lo haría, ¿eh? Yo no lo haría. Vais a volver y la tele otra vez, Catacro. Sí, eso te iba a decir. No, no, no. Es que no puede ser. Es imposible. Hay que dejarlos, si acaso, lobotomizados con la consola. Pero claro. Da un poco de pena. ¿Y a qué edad creéis que se pueden dejar los niños solos? A ver, es que no es una cuestión de edad. Yo, por ejemplo, a mis hijos, los dos solos, me da miedo dejarlos. Los he dejado alguna vez, pero me da miedo, porque sé que siempre corren el riesgo de meterse de tortas. Y encima es que yo tengo un hijo que es muy corpulento, muy grande, y otro que no lo es tanto. Y tienen 10 y 12 años, o sea, que es que el mayor sigue siendo un crío. Aunque parezca que tenga 15, porque es que es enorme, pero sigue siendo un crío. Entonces, si se enfada, ostión. Es que es así. Y el otro que es pequeño, y si yo estoy, pues medio. Pero si no estoy, no. Entonces, a mí me da miedo. Yo lo que hago mucho es que me llevo a uno y dejo al otro solo, porque sé que no va a pasar nada. Es que si dejo a uno solo, sé que no va a pasar nada. Y va a estar a sus cosas tranquilo. Pero yo no creo que sea una cuestión de edad, sino de carácter de cada niño. Bueno, que nos dispersamos. Dacil, aficiones que se han transformado, que has perdido, que has ganado. Me disperso, que me disperso mucho. No, no, yo soy el que ha hecho la pregunta, de hecho. No has sido tú. Bueno, yo, a ver. Aficiones que he perdido. Bueno, pues yo creo que todas un poco, pero por otro lado he ganado en todas. Vamos a ver. Digamos que he bajado edad en todas. He empezado a disfrutar de cosas, a lo mejor que sin tener hijos no me hubieran llamado la atención nunca. Pero con los niños, como que lo veáis de otra manera. Incluso yo he jugado a juegos de mesa de niños con adultos. Y te meas, ¿sabes? Pero es que a mí antes no se me hubiera ocurrido. Entonces, por un lado, yo creo que he perdido, porque no tienes tiempo, y no solo por los hijos. Es la vida, es el trabajo, la casa. O sea, si fuera por mí, yo me he pegado un día entero en el salón leyendo todos mis cómics antiguos, que tengo ahí verdaderas joyas y maravillas. Pero es que no tengo tiempo. Entonces, tienes que ir eligiendo. Hay demasiado ocio para tan poco tiempo. Con lo cual, lo que te decía de las burbujas, pues cada burbuja tiene un tipo de ocio diferente. No es lo mismo lo que haces tú sola que con tu pareja. Pues yo tengo también mis aficiones. Pues leer cómics es mi afición. Que a lo mejor mis hijos o mi pareja a veces dicen, ¿pero por qué te les da esa mierda? Pues porque me gusta, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y al contrario, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más grande es la familia, más te enriquece. Porque te abre puertas a otras cosas. Y vas perdiendo un poquito de tu esencia. Porque en un principio tú eras una persona, luego tuviste una pareja y ya fuisteis dos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado te enriquece. ¿Y Karim? Pues yo si tuviera que decir algo que he dejado más, diría que es básicamente el deporte en equipo. Porque bueno, solo ahora no tengo bici, se me la tuve, se jodió. Pero cuando, pero en solitario no tengo problema. Me voy y no tengo que quedar con nadie. Para mí mi principal problema es el quedar, porque con el Mario no es problema, pero la pequeña todavía es pequeña. Entonces dices, lo mismo quedo y o no llego o se pone mala o lo que sea. Además que es muy propensada a estar mala. Y pues entonces sobre todo el deporte en equipo. Luego las que he ganado, pues las series y ver películas en casa. Y bueno, leer libros y eso. Todo lo que sea en casa, eso lo he ganado. Porque ya te estás todo en la calle. O sea que... Vale, sí, te entiendo perfectamente. Es decir, a mí me ha pasado una cosa, os lo he contado antes. Es decir, yo antes estaba jugando a la consola y cuando la niña empezaba a darse cuenta de que había unos muñequitos que movían la televisión con un mando que tenía, ya decía, bueno, vamos a dejar esto. Y hasta ahora que ha descubierto un juego que se llama el Mario Kart, que se llama el juego de las carreras. Y le encanta. Según ella, ir al número 12 es ganarme. ¡Qué mona! Ella siempre gana. Ella decía, no, es súper competitiva. Y como pierda, digo, he perdido. Digo, sí, hija mía, cómo te va a pasar algunas veces en la vida. Pero yo no te he tirado ninguna concha roja todavía. ¿Sabes? Y así perder... Yo creo que no la he perdido porque sigo teniendo ganas. Es un poco encontrar el tiempo y el hueco, porque es un poco lo que decís todos vosotros. Tienes que organizarte trabajo en casa. Y cuando digo casa es pasar la aspiradora o hacer la comida. Y que eso me requiere tiempo también. Un poco, lo que decía Dácil, de estar con tu pareja. Es decir, aunque sea viendo una serie y luego un poco parte para ti. Entonces, como que el tiempo se atomiza más, se reparten más cachitos y tienes que ser un poquito más organizado. Pero gustarme me siguen gustando. Y muchas veces lo que sí que noto es que las aficiones se transforman. Es decir, pasan de ser a lo mejor más interactivas, de pintar miniaturas, por ejemplo, a ser más... No lo sé, no contigo interactivas. Es decir, a leer más o a estudiar más. ¿Pasivas? Pasivas. Sí. Es decir, no pinto tanto, pero leo más justamente de los juegos de miniaturas, a lo mejor. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo, por ejemplo, hoy me he puesto a trepar a un árbol que hacía mucho que no lo hacía, pero lo hago porque estoy jugando con mis hijos. Sí, o sea... Y yo antes del confinamiento, yo creo que el confinamiento nos ha hecho muchísimo daño en general, o por lo menos a mí personalmente, en cuanto a lo que tú dices de actividades, pues más al aire libre, más activas, nos hemos hecho más caseros, por lo menos nosotros. Pero no por tener hijos. Yo llevaba muchísimos años. Yo con mis bebés salía a muchísimos sitios, íbamos a jornadas y nos lo pasábamos bomba. Mira, yo en eso sí te doy la razón. Es decir, yo me refería ya no a pasivas, sino a decir, me pongo, por ejemplo, otra vez, pintar miniaturas. Me gusta mucho pintar miniaturas. Personalmente yo no me atrevo ahora mismo a montar todo lo que hay que montar, porque además tiene que ser un espacio de quita y pon, porque no puedo tener la mesa montada para pintar 10 minutos y tienes que concertarte mucho. Y sí me gustaría que me ida a pintar conmigo y que hiciera cosas, entonces a lo mejor no me atrevo o no pinto con ella miniaturas ahora y estoy esperando a que tenga 5 años, que sea capaz de entender instrucciones de, hija mía, no es, esto se pinta así o esto se pinta así, te pongo un ejemplo. Y en cambio, ese tiempo que hubiera dedicado a pintar, me dedico a leer las historias de las miniaturas. Es decir, estoy dando Warhammer 40.000 y The Infinity, sobre todo, para poder decir nombres. Y me dedico más a leer reglas, a leer trasfondo, a leer cosas de esa afición que estaba centrada en el pintar miniaturas en ese caso. Pero sí estoy de acuerdo en una cosa que dices tú, yo tengo muchas ganas de llevar a Mérida a una Japan Weekend o a un evento en los que yo me he divertido. Lo que pasa ahora mismo con la pandemia, me da cosa ir yo, que voy con mil cuidados, como para ir con mi hija, ya no porque sea mi hija, sino porque, insisto, porque se me despista en cualquier momento o cualquier cosa, sí me da cosa. Y creo que en eso tienes tu razón. La pandemia, en ese aspecto, y el confinamiento, nos ha hecho mucho más recelosos del mundo exterior. Y creo que está mal, en general. O sea, yo soy muy sociable en ese aspecto. Y no me gusta. No sé vosotros lo que opináis. Pandemia aparte, yo creo que al final lo que va a pasar con, lo que pasa con el ocio es que lo vas adaptando a tu vida. Y si en tu vida están tus hijos, pues tú lo tienes que ir adaptando. Seguramente acabarás pintando minis con Mérida. Sí, tengo claro que sí. Entonces, a lo mejor al principio sacas unas minis que te importan un poco menos y quedan mal pintadas porque igual acaba allí. no sabes lo que acaba cayendo, qué pintura acaba cayendo allí. Y pues eso. Yo creo que es eso. Lo vas adaptando. Al principio, a lo mejor, pues lo que decía Dacil, disfrutabas con juegos de más peques y ahora a mí no me hace falta sacar los juegos de más cuatro años. Ahora ya saco los de más ocho o más. Claro, o te buscas el sitio. Porque hay, por ejemplo, hay tiendas en las que puedes ir a pintar minis. Sí, no, no. Hacen jornadas, sesiones. O puedes pintar minis mientras Mérida hace no sé qué, ¿sabes? Bueno, eso no te creas, que se te escapa Mérida. No, no, no. Se escapa Mérida y la liamos. Hay muchas cosas. Mucha gente dice, no, bueno, tú te pones a poner a pintar minis y Mérida que se ponga a pintar en mi cuadro. Si yo intento pintar con ella en mi cuadro... No me refería tanto a eso, sino como cuando montan una jornada y a lo mejor la tienes casi al lado a Mérida y ella está jugando a, qué sé yo, está en la zona infantil y está relativamente cerca. Sí, no, no, no. A ver, si el tema ahora mismo de esta situación no es tanto como que no quiera llevarla, que yo, insisto, yo estoy como loco, ¿vale? Porque, digo una Japan Weekend porque... Que te afecta más la pandemia, ¿no? Sí, sino porque como vivimos en sociedad y dentro de mi círculo, hay gente que todavía está arreglada. Laura, por ejemplo, le gusta mucho el cine. Si pudieran esos momentos de adulting, como digo yo, iría a ver ciertas películas que solamente están echando ahora en cine, pero no se va porque le da cosa ir al cine. ¿Me entendéis? Pues tú imagínate que, digo, me voy a llevar a la niña yo a una Japan Weekend. A ver, de mí se divorcia y me quita la pata potestad. Porque en ese aspecto yo entiendo ese temor. Que yo cuando fui al cine, te pongo un ejemplo, a ver Spiderman, la última de Spiderman, claro, es que al día siguiente, es decir, yo estaba con una enfermedad psicosomática de, yo creo que tengo fiebre. Lo he pillado, lo he pillado. Sí. Y yo soy, ¿habéis visto ese meme de los que todavía no han pillado el COVID? Pues yo soy de estos que está así todavía, esquivando todos los cuchillos y a mí me ha pillado. Pero vamos, entonces... pero tienes que ir a la espada de la Mocles en tu cabeza. Entonces, en ese aspecto creo que sí que la pandemia nos ha pegado un zurriagazo a nivel social a todos, no solamente a los padres, sino a los que no son padres también, que hay mucha gente que todavía está, pues no sé si en un evento y las cosas se empiezan a animar, pero en nuestro caso... Anda que un evento al aire libre molaría, que lo acabo de pensar, eso molaría, un evento al aire libre ahí de juegos de mesa, rol y de todo, ¿eh? Ole. Eso sería la caña. Sí, estaría guay. Los hay algunos, en Fuenlabrada creo que hay algunos. ¿En la Cala? ¿En la Cala? En la Cala chiquitita, ¿no? Es Juegos y Quebrantos la que se expone... En la Cala tienen esa. Y los Juegos y Quebrantos además también están en la Cala nocturno, que son como juegos de rol o algo sobre eso. Y yo te digo, en Fuenlabrada fuimos a una muy chiquitita, muy chiquitita, es decir, es que era un cuadrado, es que no era nada y era todo muy amateur y tal, y estaba muy bien, nacieron con mucho cariño y todo eso. Y era en la calle. Sí, porque las jornadas pequeñas me molan, ¿eh? A mí de todo. Claro, pero es muy familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay de todo, en general hay de todo. Hay grandes que me parecen muy malas y hay pequeñas que me parecen muy buenas y viceversa, en mi opinión. En fin, ¿cómo nos organizamos? Es decir, porque ahora mismo todos, voy a seguir robando frases a Dacil, que lo ha expresado muy bien, nos intentamos organizar un poco para tener esas burbujas, ¿no? Familia, pareja, personal, y eso requiere una organización. Yo ya lo he confesado, yo tiro de abuelismo puro y duro y mamá y señora Regina, os adoro muchísimo y muchas gracias, porque me permiten hacer ciertas cosas, pero sé que en ese aspecto yo soy un afortunado, no todo el mundo lo tiene. y creo que es bueno ver que se pueden organizar, que pueden ser unas jornadas y que puedes ir al cine solo también. No sé si alguno quiere empezar o digo yo, ahora mismo, yo en la situación actual, el problema que más tengo es para hacer las cosas en pareja, pero para hacer yo por mi lado o mi mujer por mi lado o en familia juntos no tenemos problemas, pero bueno, en pareja, dejar los dos juntos con una abuela, no porque entre los dos, como he dicho antes, es imposible. Acabar con la abuela, ¿no? Claro, tienes que buscar un momento que pueda una abuela quedarse con uno y la otra con el otro y tienes que cuadrar mucho y decir y además la pequeña sí se ha quedado con la abuela, pero la abuela ha tenido que venirse a mi casa para que ella duerma, no sabemos si fuera de casa se dormirá fácilmente, todavía no lo sabemos porque no hemos probado, con el mayor no había problema nunca, pero la pequeña bueno, ahora ya duerme mucho mejor, pero es una cosa que tendremos que ir viendo porque es muy importante como hemos dicho las cosas, hacer cosas de pareja, obviamente, ya sea a aficiones, sea ir al cine o sea ir a pasar una noche en un hotel por ahí esa joya lo que sea comprendido pues sí, yo es que pienso igual que tú esto es a mí me recuerda al Tetris tienes que estar ahí encajando las piezas y con mucho cuidado porque como encajes una mal game over ¿vale? esto es así nosotros por ejemplo tenemos lo que tú dices mucha vida personal en plan pues te encargas tú de los niños o me encargo yo y uno se va pues juega o tiene la partida o lo que sea y luego lo que como nos hemos organizado de la vida en pareja es más bien que metemos a los niños tempranos en la cama a ver el fin de semana pues no tanto pues ya tendría que ser uno u otro pero entre semana las nueve y media están en la cama entonces ese es nuestro momento de pareja que ellos se quejan mucho porque dicen que son ya muy mayores que tal pero al final tienen que dormir sus horas yo lo hago bien ya está y los mando a la cama y entonces pues ya empieza el momento de pareja que no puede ser fuera de casa no es que nos podamos ir al cine ni nada no nos vamos a dejar durmiendo solos pero bueno si es que al final si te lo quieres pasar bien no te hace falta tampoco salir ni grandes cosas claro a mí me pasa un poco igual nosotros hacemos sobremesa o después de la cena juntos y aunque sea estamos hablando en la cocina a puerta cerrada y aunque se maten nosotros ahí nuestros finocitos oímos ruido fuera de la puerta no hacemos mucho caso esperamos a ver si siguen gritando si se callan pues es que nos pasa mucho y vamos que lo tenemos que hacer así y a veces es porque yo tengo unos horarios de trabajo muy dispares entonces iguales de tres a tres y media y este es el rato que tenemos de la infusión o del café o lo que nos tomemos pues ya está pues eso es pero es muy importante o sea entre tener esa media hora y no tener nada hay mucha diferencia sí es que además nosotros mi mujer y yo tenemos ritmos de vida totalmente diferentes mi mujer duerme cuando se duermen los niños entonces yo mi tiempo de mí es ahora cuando ya se duermen como yo como dacil a las nueve y media el mayor ya está en la cama la pequeña se estaba un poco antes y entonces mi mujer cuando se acuesta el niño se acuesta ella pero eso eso Karim también es porque tenéis ritmos y trabajos y no y todo diferente es decir porque es que yo trabajo no trabajo es el mismo y el horario es el mismo sí pero ella tiene un problema de para dormir entonces cuanto antes se va aprovecha porque luego como se despierte ya no es capaz de dormir es que nosotros por ejemplo él y yo muchas veces llevamos un un horario muy paralelo nosotros vemos un poco a las nueve más o menos se acuesta la peque a las nueve y media empieza el momento adulting como decimos nosotros que es pues ver la serie comentar cualquier cosa o últimamente estar metiéndonos en Amazon para ver unas verjas unas enredaderas falsas para el jardín como se suele decir que también es un momento adulting porque no puedes ver nada no puedes explicarle cariño tenemos que comprar unas enredaderas falsas para el jardín no porque vale cariño en el momento adulting lo hacemos pero llevamos un horario muy paralelo entonces no podemos hacer eso que dices tú no quita que alguna vez pues yo me he ido antes a la cama o Laura se ha ido antes a la cama y si aproveches para jugar a la consola para ver la serie etcétera 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 y ella las mañanas sí no no a ver como yo siempre soy nocturno o sea yo me puedo yo solo puedo con dormir 5 horas tengo suficiente a ver nosotros estamos más o menos igual me explico Laura Laura se encarga un poco de las noches vale y yo ya os he contado antes a las 6 de la mañana toque de corneta y ahora nos ha dado por Pepe Pepe el Comilón o Pepe el Zampón y hay que poner Pepe el Zampón y vemos Pepe el Zampón y me conozco las historias de Pepe el Zampón que ese es otro punto y ya luego 4 horas después se levanta L y hacemos vida familiar o o a veces me voy yo a hacer alguna cosa etcétera etcétera ese es otro tema la tiranía de los niños que es que por ejemplo el otro día diciéndome Daniel porque yo sé mucho más de anime y de manga que tú digo pero si yo leía antes de que tú nacieras que me estás contando pero si te has leído si todas las cosas que te has leído son las mías y dices que no mamá que dices no te enteras es que mira no hablo contigo porque tú ni eres o Taku ni eres nada y yo el enano este que tiene 12 años que no ha vivido por Dios es que son otros ídolos son otros ídolos no habrá no habrá no adoran a Goku como lo has adorado como lo adorabas tú adoran a Goku adoran a Goku vamos que no que es que luego le encantan mis series pero si se le está leyéndose el file tale que me leo yo ah pues mola digo pero si eso me lo he leído antes que tú no no eso no es verdad mamá pero claro todo lo que esto es lo de la adolescencia todo lo que tú hagas caca todo lo que hacen ellos esto es así pues que que te voy a decir que no no sin hijos pero sí con adolescentes explicándoles que a ver que si yo he leído mucho no porque es que tú no sabes del universo te puedo decir de dónde te viene la escena del Capitán América cogiendo el martillo de Thor no porque eso solamente sale en las películas porque no sé qué no sé cuánto se llama mira que lo he visto en YouTube que lo he visto en YouTube no te dicen eso mira voy voy a cogerte este te veo esto que hay entre las tapas está casado entre los carteles se llaman hojas mira y se leen se pueden leer y mira y lo abres y mira el Capitán América sosteniendo el martillo de Thor anda pues tal pero esto será posterior digo no esto es del 2008 2007 o no 2011 y ya pues es fin de la conversación que luego en otras partes esto es lo que digo luego en otras cosas te dan sopas con ondas ¿sabes? en fin cosas son muy tiranos luego a ver que luego los más frikis son ellos los que más sabes son ellos y tú mamá no tienes ni idea yo pues si si esto te lo enseñé yo ¿qué dices? ¿qué dices? pero eso es no lo hacen solo con el tema friki lo hacen en general en general pero a veces a que se le caigan las cosas o que se caigan ellos y claro me miran y me dicen ya sabías que me iba a caer ¿no? yo sí ya lo sabía porque porque ya me he caído yo unos pocos años más que tú hablamos hablamos como nuestros padres ¿os dais cuenta? guau yo creo que todos nos hemos sorprendido a nosotros mismos diciendo la misma frase de tu padre o de tu madre que dices ¿y yo que había jurado que no iba a decir esto? y lo estoy diciendo lo he dicho yo no lo juré además yo en cuanto he podido la he soltado me daban más rabia a mí algunas frases me daban rabia pues si no te gusta ahí está la puerta es que decir eso es muy duro a veces se van pero vuelven pero vuelven no caerá esa breva ¿te ha pasado ya? que salga por la puerta sí 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 me quedo un par de años ¿no? un par de añitos me queda no no el pequeño el mayor te busca y tal pero el pequeño sí sí y de decirle a la portera déjale déjale que ya volverá pero que se ha salido a la calle pues déjale que ya volverá cuando tenga hambre pero sí 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 es que hay hay niños que por sus narices y por sus narices claro es que niños hay de todo tipo es un amplio universo más que el de Marvel eso te iba a decir no hay no hay universo friki que imite los universos de las personas de los niños de verdad sí sí quiero preguntaros si estáis intentando inculcar creo que aquí Paloma se salva un poco porque el frikismo la ha venido heredado por sus hijos al revés al revés ella ha cogido mucho frikismo de sus hijos pero no habéis intentado alguna vez decir mira hijo mío voy a dejar aquí este teorío de Batman y me voy a retar y me voy a retirar sibilinamente a ver si pasa magia yo he de confesar yo he de confesar que sí que lo he hecho y es más sí lo hago y estoy orgulloso de ello yo cuando me he ido a Generación X y he visto creo que en la colección Comodo que son de libros son libros ilustrados para niños buenas noches Batman buenas noches Superman sea una estrella Wonder Woman y todo eso las he comprado todos y no se los he regalado los he dejado encima de hecho lo que hace Cels Piñol que es dejarlo encima de la mesa y a ver si el niño lo descubre y tengo que decir que en algunas veces se ha acertado y en otras he fracasado porque no 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 son su favorito pero sí lo he intentado bueno pero es como los regalos a cualquier otra persona ¿no? puede ser que aciertes puede que no como si le compras un cómic a no sé a tu mujer o a quien sea pero Paloma es Batman igual le gusta más adelante tampoco te agobies que los padres cuando tenemos los niños pequeños nos pensamos que lo que hay en ese momento es lo que se va a quedar y tienen muchas facetas como todo el mundo pero te has equivocado porque estoy intentando inculcar al pequeño que es un flipado de la ciencia un anime que he escuchado esta mañana en un podcast que se llama Doctor Stone ¿lo conocéis? sí 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 lo conocéis ¿y qué tal? ¿está chulo? es que no es de la ciencia si quieres decir ya pero bueno va metiendo temillas ¿no? sí bueno como lo mete a ver como lo meten los animes ¿vale? intentámonos creo que sí que es un poquito más de ciencia y tal por ejemplo tienes Celsing Work ese es un poco cafre ¿es el pequeño o el grande? el pequeño porque no sé Celsing Work es como la de era una vez la vida en super cafre uno los glóbulos blancos son unos psicópatas asesinos le va a encantar bueno es que ahí donde le ves que tiene carita de santito pero si si juega a un juego a ver si sé deciros el título me parece que se llama Goat Simulator y hay que estampar una cabra contra el mundo ¿te has jugado? ¿habéis jugado a este? no lo he visto en Youtube y en Twitch y me parece un espanto pero si tú eres un adolescente hace poco lo hablábamos con K en el repaso del año yo me he enganchado a ver Twitch y Youtube o sea ahora no tanto pero el año pasado un montón yo me he enganchado a los podcast a los podcast no al mío que el mío es maravilloso pero a los podcast en general y me he enganchado mucho tengo que confesarlo vamos a hacer un pequeño inciso me he enganchado pero mucho 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 a los podcast de Crímenes Negros y concretamente a uno al de Criminopatía vamos estoy on fire con él estoy con él desde que lo recomendaste que mola mucho me lo voy a apuntar me lo voy a apuntar me tiene me tiene enganchadísimo además es que la la Clara Tiscar creo que se llama lo hace súper bien de verdad es muy 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 bueno pero bueno pues vamos a hablar de nosotros por favor no hemos dejado hablar de nosotros pero es que en cuanto podemos nos salimos de la linde yo en lo que lo que decías yo creo que fracasaba en casi todo o sea juego de mesa no no le llaman bueno este año un juego al doble tres partidas seguidas creo y ya está y fue el día uno y digo venga este año va a ser bueno nada además además Karim conociéndote que estás que estás ansioso de coger tu Excel ¿no? en el que has puesto los juegos que he jugado con mi hijo y las veces que le he ganado y no puedes poner ninguna casilla todavía en el Excel y mi propósito de este año era venga voy a apuntar todas las partidas que juego con mi hijo y nada ni aún así juego mucho y lo único que bueno estuvo muy flipado con Marvel y eso sí lo conseguí pero por las pelis no por cómics porque cómics hice como tú venga lo de Batman lo de no sé qué se los voy dejando por aquí pero ni caso sin menospreciar a toda la gente porque es que ahora mismo lo digo esto y me llueve me llueve odio por todos los sitios pero es que eso las pelis Marvel han creado muchos nuevos fans pero que no se han interesado de por dónde vienen que por otra parte lo entiendo perfectamente meterse el chorrazo que hay de Marvel o de DC ahora mismo es como una locura pero que me parece que me parece normal que ahora mismo a lo mejor un niño no acceda es que sabes lo que pasa yo lo que veo es que los niños a los niños les han facilitado muchísimo las cosas desde todos los aspectos y todos los sentidos y uno de ellos es el audiovisual entonces ellos son en general no todos porque los hay que les encanta leer y tal pero la mayoría es de la ley del mínimo esfuerzo entonces si a mí me lo están dando en dos horas a ver si es que mi hijo mayor primero se ve el resumen de la serie de anime y luego ya si le ha enganchado ya se ve la serie pero es que te viene y te dice ah sí esa la conozco pasa esto y esto pero te lo has visto he visto el resumen es que no se viene la serie por poneros un ejemplo entonces claro ¿cómo le van a enganchar al cine? o sea a los cómics si ellos ya están acostumbrados a que se lo den todo servidito y cortadito hasta pensado o sea es que yo veo a veces a mis hijos que no llegan a conclusiones que no llegan a pensamientos propios se comen lo que les sirven ¿sabes? entonces yo lo veo por ahí pero creo creo que eso es decir no es tanto de que exista youtube o de que existan nuevas tecnologías es decir eso existe ahora mismo y es que es lo que tienes sino de intentar es decir es un signo de los tiempos es por la inmediatez es por la inmediatez tienen Netflix tienen internet tienen quiero esta canción la tengo quiero esta película la tengo quiero este libro lo tengo quiero este cómic lo tengo lo tienen todo inmediatamente además estoy totalmente de acuerdo contigo vivimos en la época en la que nos leemos el titular y ya sabemos la noticia no profundizamos más y vivimos en una época con Karim lo he hablado 40 millones de veces en el que todo se reduce a un si un no es decir te ha gustado una película un dedo para arriba no te ha gustado un dedo para abajo pero es que entre 10 y 0 hay infinitas posibilidades está el 7 y un 7 significa muchas cosas y lo digo en películas se lo digo y lo digo en TV y es que a mi me pasa no es que eso en Final Infinity tiene un 7 con 8 y vale y que dicen porque si puede tener un 7 con 8 pero si es una película que es aburrida por mucho a mi por ejemplo una película que todo el mundo pone muy bien es Midsommar y yo la vi y me parecía un auténtico coñazo dije pues tendrá lo que tenga en Final Infinity pero es un coñazo a ver yo estoy de acuerdo contigo pero es que tú estás pensando que los niños tienen capacidades adultas y no las tienen un niño hasta 10 años o más piensan en blanco y negro tienen muy poquísimos muy poquísimos grises entonces si es verdad que estamos yendo a una cultura de la simplicidad al máximo pero es que hasta que no empiezan a tener 11 años esos niños no tienen esa capacidad crítica como para ir viendo los grises mis hijos ven películas con mensajes muy profundos o sea que Ataca a los Titanes por ejemplo que es una serie que era un aster muy en boga y esto les flipa ellos se quedan con lo de arriba o sea lo que hay de abajo todas esas tragedias todos esos sentimientos todo eso les pasa por encima solamente lo vemos los adultos entonces tú no puedes pero eso pero eso son las dos lecturas que tiene una obra es decir tú tienes una lectura que la puedes ver y pasa en cómics pasa en libros pasa en series y pasa en películas claro pero eso nos pasa mucho a los padres frikis que queremos meter a nuestros hijos demasiado rápido en nuestras aficiones y no nos damos cuenta de que no tienen esa capacidad o sea el otro día no me acuerdo qué película les puso Raúl buenísima yo no digo que no era buenísima es que ni me acuerdo cuál era de tan buena que era pero que sí que era de las buenas no de las de culto y le dije ¿qué vas a conseguir? que la odien pues no la van a entender se van a aburrir y entonces les vas a dar la oportunidad de que cuando sean mayores quieran verla porque van a tener ahí en esa memoria que no le gustó ahora por ejemplo Daniel está en contra de Star Trek porque se le hizo ver la serie de pequeño y solo pilló y mira que es de aventurillas y tal y en ese momento como que le gustaba pero él solo se acuerda de eso de las aventurillas era una cutre serie dice era una cutre serie no es que hay muchísimo detrás de esa serie muchísimo y tú te lo has perdido y ahora no lo vas a descubrir pero eso es por lo que dices tú y estoy totalmente de acuerdo es decir es la edad creo que los cuatro siempre nos hemos cuestionado o yo por lo menos me he cuestionado muchas veces de qué le puedo poner ahora porque sí la edad recomendada para una película es tal pero yo ya sé que Mérida ya hay películas que no va a haber Mérida se parte en la caja se ríe muchísimo con los Minions con la película de los Minions y claro tú la ves y sí es un humor muy blanco pero y dices tú comprendes todo y se parte y es una película que te pide una y otra vez papá de los Minions papá de los Minions papá de los Minions y tú le intentas poner otra película y a veces aciertas a veces no aciertas le puse REC y REC no es que para niños de tres años REC es duro claro pero por ejemplo probablemente no lo entienda pero se traga se traga Hotel Transilvania la dos no la uno la dos se la traga de vuelta y vuelta le encanta Hotel Transilvania y ahora ha empezado con el momento Frozen que hace los bailes que baila y tal pero yo creo que ella no entiende es decir entiende otras cosas ve otras cosas ve los bailes ve las canciones porque le gustan mucho las canciones y es lo que entiende entonces dentro de esas cosas pues puedes ir tanteando claro pero yo estaba yo estaba hablando de la pregunta de si si nosotros intentamos como intentamos meter a nuestros hijos en nuestro en nuestras afecciones etcétera etcétera está claro nosotros por ejemplo no es que metamos a los niños en las afecciones es que crecen dentro de nuestras afecciones o sea si yo te enseño mi casa mi casa está llena de pues de juegos de cómics de todo y realmente hay tan poco espacio que tampoco es tan difícil que lleguen a ciertos cómics llamemos los prohibidos que yo a veces les he pillado oye que si no te lo puedes leer bueno vale yo me lo he leído jaja pero pero que hay cosas o sea ellos luego han ido por donde un poco por donde han querido o sea mi marido es Treky pues mis hijos los dos han sido fans de Star Wars y no se lo hemos prohibido porque sea una aberración en mi casa ni nada bueno pues ahí está el conmilenario del ego oye que vamos a hacer lo dices con pena ahí está el conmilenario pues sí macho pues sí mira yo lo que pasa que esto una vez creo que en Generación X lo que vino Cels Piñol vino a presentar el juego de mesa de Fan Hunter estuvimos hablando majísimo decía que él que él lo que intentaba muchas veces es que te viera me explico si a ti te ve leer anime o leer manga posiblemente te lea manga y yo en estas cosas de experimentar y prueba y error muchas veces me he puesto a leer un te veo y digo con ella y ella está leyendo un libro está jugando tal y es papá que haces que lees quiero leerlo contigo y digo bueno a ver este cuál es este es de Batman no pasa nada porque no hay no es Sandstone por ejemplo ¿me entiendes? pues venga lo leemos ¿y este quién es? pues este es Batman ¿y este quién es? pues este es el Joker ah muy bien ¿y qué hace? bueno pues eso es más complejo es a mí vamos a entonces ya lo ve y muchas veces a lo mejor estamos en el salón yo dejo un tomo un te veo y a ella lo coge y lo abre y lo cotilla sabe al menos que existen esas cosas que se llaman te veo yo creo que eso es un avance que eso está muy bien si te ven si te ven emocionado con un equipo de fútbol o con un partido de fútbol posiblemente sean futboleros al final pero no eso es hasta cierta edad a ver cuando son pequeños eres su ídolo y te intentan imitar y voy a dejar de hablar porque estoy yo hablando todo el rato lo siento que voy a dejar hablar vosotros y además es que vosotros sabéis lo que estoy diciendo que es que luego llegan a otra edad que no eres tú el ídolo son sus amigos principalmente y los youtubers principalmente y eso cambia yo ahí te iba a decir que más que o sea porque tú leas cómics no significa que ella vaya a leer cómics significa que se va a interesar y que eso es lo que voy de hecho iba a poner un ejemplo no friki me voy a salir un poco del del tema pero por ejemplo mi padre era mucho de escuchar programas de radio y a día de hoy ahora es cuando yo escucho podcast bueno digo ahora ahora hace imagínate 8 años 10 años lo que sea pero a mí no me ha dado por escuchar antes programas de radio nunca pero ahora cada vez que me los pongo me acuerdo de mi padre digo es que lo estoy imitando ahora es cuando me da por escuchar sí sí a ver o parecido sería lo más parecido a lo que hacía yo cuando decía yo no digo que porque yo lea ella va a leer pero porque yo lea y porque me vea a leer ella va a saber de la existencia de algo que se llaman tebeos eso es a lo que voy pero tú tranquilo para los amigos se lo van a enseñar claro es fácil que reniegue de ello cuando empiece con la adolescencia bueno pues hija mía le explicaremos que en esta casa se respetan dos cosas las leyes de la termodinámica y batman y batman y ya está y ya está y ella ya que decida pues ya verás cuando diga que batman es una mierda solamente para llamarte atención no es que no le guste porque no no es que no le guste es simplemente porque va a buscarte el enfrentamiento y va a buscarte las cosquillas y no porque tampoco porque ella quiera sino porque las hormonas se lo se lo piden a gritos te va a encantar te va a encantar ya lo hace ya me estoy leyendo ¿qué te estás leyendo papi? me estoy leyendo eso el mío es mucho mejor bueno hija mía bueno dicen que los tres en los tres años es la primera adolescencia ¿no? eso dicen hija mía a mí me ha pillado el tsunami entre completo a mí me pilló desde los dos años con los dos así que mira yo pensaba yo pensaba que era la adolescencia hasta que llegó la adolescencia de verdad no sabéis lo que es eso todavía a ver a ver parece que me quede mucho ya te iré contando fácil pero no te queda mucho ¿no? no 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 yo estoy viendo que estoy muy ahí esta semana ha sido intensa Karim yo como decía Paloma yo siempre me retrotraigo mucho a lo que era yo desde pequeño y lo que hacía mi padre o mi madre y bueno en el libro lo pongo y en el blog lo he contado a mil veces yo me retrotraigo a mi experiencia de niño y de adolescencia porque me acuerdo tengo buena memoria y me acuerdo de muchas cosas y mi padre leía mucho escuchaba mucha música y todo eso entonces yo recuerdo que yo renegaba de todo eso como iba a hacer yo lo mismo que ellos y cuando ya empecé a leer que me vi ahí leyéndose de los anillos dije lo voy a leer a escondidas que no me vea nadie Karim como voy a estar yo leyendo un libro delante de mi familia que lo muchos lo creen eso no puede ser claro es que me estoy dando cuenta que yo era un niño muy bueno es decir porque yo me acuerdo que a mi la afición por los tebeos con Mortadel y Filemon no con superhéroes ni nada de eso a mi me la pegó mi padre porque yo si tengo el recuerdo de con mi padre hacer la colección de Asteres y Tintín de comprar mortadelos sabes y un día en vez de comprarte un mortadelo te compras un cómic de X-Men o de los Vengadores o de Batman y ahí si creo que influye un poco más lo que lo que comentaba Dacil llega un momento en el que dices a ver mortadelo está muy bien yo lo niego pero a mi lo que me gusta es Batman a mi lo que me gusta es Batman y yo quiero Batman en ese aspecto mi padre no tiene ni idea en fin yo entonces en ese aspecto también si yo me pongo a leer un cómic a mi hijo le va a dar igual si le pones la Nintendo al lado tú le tienes el cómic que yo voy a jugar a Nintendo a lo que quieras y como decía Dacil al final ve YouTube ve a sus esto jugar y dice yo quiero jugar a Minecraft quiero jugar a Pokémon y quiero jugar a otro y al final me arrastra a mí yo juego con él a Pokémon juego con él a Minecraft entendámonos bien yo siendo el más junior porque tengo la niña más pequeña creo yo me queda tan lejos ese tema de ver youtubers que me parece que no va a llegar nunca personalmente pero todos se ríen ahora mismo las pantallas son todos se ríen como diciendo ya te llegará te parece no no te llegará otra cosa te llegará Twitch te llegará abrázalo abrázalo ya igual que Dacil y yo no nos imaginamos todavía cuando hagan cursos en estudios superiores que se yo cualquier otra cosa o no me imagino saliendo con los colegas por suerte todavía pero pero llegará este sale ya con los colegas bueno pero no de copas o no eso espero por lo menos dinero no le damos así que no vale nuevas aficiones o gustos que os hayan dado un poco vuestros hijos Karim decía por ejemplo que de pronto se está viendo ahí jugando a Pokémon y jugando a Minecraft que no se lo veía yo por ejemplo he confesado que he cogido una afición muy gorda por Ladybug me he enganchado a la serie muy fuertemente quiero ver cómo sigue ya me ha picado el gusanillo pues yo sé quién es el malo y yo por razón alguna que os han dicho jamás pensaría que y ahora estoy tragándome Ladybug ninguna yo videojuegos yo no me imaginaba que fuéramos a estar los cuatro cada uno con nuestro mando jugando bueno en casa ya es que después del confinamiento es que ha hecho mucho daño de verdad el confinamiento en casa tenemos una tele grande para José y para mí y cada niño tiene una tele pequeña y están puestas todas en línea y jugamos como si fuera pues vamos es el sueño del padre claro entonces cada uno está consumando cada uno en su zona del sofá es un sofá de tres plazas entonces hay un silloncito al lado que ese es el del mayor que le encanta tener él dice que es su trono y y vamos yo no suelo jugar a juegos de hecho es que ni me acuerdo al que jugamos hace un montón que no jugamos pero pero igual o sea es una afición es uno de estos de jolín que pena que no me lo he apuntado me lo tenía que haber apuntado lo pondré en los comentarios y y estamos ahí los cuatro es un juego tontísimo o sea es de ir dando zurriagazos por ahí no tiene más pero bueno yo no me esperaba eso de mí misma José toda la vida ha hecho timbas con los colegas y yo me o me iba o hacía mis cosas en casa pero vamos nunca nunca de nunca he participado al Mario Kart como mucho yo ya yo ya os he dicho antes que mi hija conmigo ahora quiere jugar el juego de las carreras que es el Mario Kart y y va y va ganando porque el 12 es mucho más alto que el 1 o sea de la vida pero ya se empieza a oler algo el problema es que se empieza a oler algo de que por qué por qué por qué quedo el 12 y yo y me pasa en todo el mundo entonces en fin algún día descubriera la horrible verdad y por qué sale más abajo la clasificación y no sale arriba exactamente ¿alguna afición o soy el único que ha incorporado nuevos frikismos a su vida? pues la verdad es que y Paloma que Paloma ha sido bendecida por el frikismo completo pues la verdad es que yo videojuegos jugaba cuando los videojuegos eran 2D porque yo el 3D no puedo no es imposible o sea las veces que por amor a mis hijos he jugado por mucho amor a mis hijos yo me volvía loca ellos se despiporran se mean o sea quieren que juegue solo para reírse de mí eso también es verdad pero yo soy incapaz así que yo tengo mis hobbies y luego pues con mis hijos que los adapto cuando ellos quieren y bueno no sé a lo mejor ayudo Daniel cuando quiere grabar un video hacer un podcast que alguna vez ha querido y tal pues si necesita algo pues le ayudo pero pero realmente no también es que nosotros siempre hemos tocado todos los palos más o menos o sea que es que si a mí me decían pues hay yo que sé lo de lo de esto de disparar pintura te apuntas sí lo que sea o sea que es que al final no nunca nos o sea yo lo único así meterme en un un castillo hinchable a a saltar o en una piscina de bolas porque a mí eso me pilló mayor esto es algo más de pues eso es lo único que he disfrutado así de hobby nuevo de mis hijos pero yo lo mismo es que me gusta todo soy friki de todo entonces salvo lo que he dicho conocerme 8000 pokémons que yo a mí no me pilló la tapa de pokémons cuando yo era niño entonces ahora me sé 8000 y todos los días mira papá este pokémons no sé qué ahora se lube más se gira más se no sé qué yo vale muy bien a mí la básica ya si es V más ya me lo dices tú pero no te enganchaste al pokémon go no te enganchaste al pokémon go porque yo me enganché yo no mis hijos a pokémon go sí jugué pero bueno yo estuve recorriéndome la ciudad ahí buscando pokémons extraños que se suponía que habían apareciéndose donde ahí se lo se lo enganché a mis hijos yo mamá no queremos salir a pasear que sí que vais a ver aquí un picato les encantaba es el único momento en mi vida en el que han salido a pasear felices o no yo yo mira eso que dices lo voy a utilizar para enganchar a otra parte porque como Paloma nos ha recordado y nos dice continuamente la pandemia y el confinamiento y el filomena vinieron aquí para pegarnos cuatro estacazos y dejarnos fatal pero fatal 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 en mi casa en mi caso yo tenía Mérida era muy pequeñita y estaba muy acostumbrada que todos los días salía a pasear todos los días salía a pasear es decir en el carrito y además salía como decía yo como Malaren no estaba tumbada en el carrito estaba sentada y echada para adelante como si fuera como si llegara antes a cualquier sitio y se pegaba unos buenos paseos bueno nos pegábamos unos buenos paseos y de buenas a primeras el 13 de marzo nos dicen todos en vuestra casa que vais a estar muy cómodos y tienes que reinvertarte la vida con en mi caso una niña pequeña que estaba aprendiendo que todo su mundo se había reducido a un piso me acuerdo perfectamente de que hubo un momento en el que ya estaba como un león enjaulado abrimos la puerta del rellano vivíamos en un piso en aquel momento y el rellano era el parque de juegos de esconderse y y no podían meterla otra vez en casa porque era meterla en casa ¿entendéis? y y no sé bueno nos ha contado Paloma ha destrozado la tele hubo que comprar otra nueva echar los ojos para arriba como diciendo madre mía porque es que lo peor es que la tele que rompieron no tenía mucho tiempo entonces claro fue como ¿en serio? y ahora cada vez que cogen vamos es que no les dejo no tienen ni canicas en el salón no digo más no cogen nada entonces ¿cómo recordáis vosotros el confinamiento? ¿y cómo un poquito llevasteis también un poco por hacer más llenadera? yo mi hija aprendió a andar en el confinamiento y recuerdo el primer día que pisó la arena pisó otra textura que no fuera la tarima y era como ¿y esto? que raro eso está por aquí y el césped es blandito y me acuerdo perfectamente es que además aprendió súper pronto a andar y eso sí que lo recuerdo perfectamente y el mayor bueno el mayor intentaba yo sacar juegos de mesa digo vamos a hacer juegos de mesa tal hijo mío no te queda otra cosa digo vamos a aprovechar pero nada tampoco ni por esas bueno bueno pues en nuestro caso la verdad es que nosotros hacíamos mucha vida de puertas para afuera y eso pues nos los cortó un poco pero la verdad es que nosotros tenemos muchísima imaginación y mis hijos lo recuerdan muy divertido se acuerdan muy divertido de no tener que ir al cole de pasárselo muy bien yo en ese momento no tenía trabajo tampoco entonces podía estar al 100% con ellos hicimos muchísimos juegos luego nos inventábamos cosas yo que sé por ejemplo todos los días teníamos que hacer gimnasia entonces pues cosas que le gustaran a ellos los bailes del fortnite los ejercicios del circo del sol pues cosas así que les impresionaran y jugábamos muchos juegos de mesa y lo que lo que sí que nos vino fatal fatal es que como tenían tantísimo al final es muchísimo tiempo libre lo por mucho que yo me inventara y por mucho que yo les hiciera y les organizara se engancharon muchísimo a los videojuegos a los videojuegos a las pantallas al youtube y eso ahora todavía nos está costando muchísimo quitarle ese enganche a mi me ha pasado eso con las pantallas y también con peores hábitos alimenticios era como a ver no se puede comer por aburrimiento no tanto eso ya empieza a estar menos pero sí que ellos hablaban de las vacaciones del confinamiento o sea ellos estaban ellos se sentían de vacaciones luego a la larga sí se ha visto que les ha afectado en la vida social claro porque cuando volvieron al cole me decían que porque había que volver al cole y que le daba a todo el mundo igual que qué más daba y ahí sí que ahí sí que afectó pero ellos estaban es que a ver la edad a la que estuvieron ellos confinados que no son tan chiquititos como para necesitar parque o paseo todos los días ni tan mayores como para sentirse tan adolescentes de necesito medio espacio y se me queda pequeña la casa como no estaban ahí sino que estaban entre medias más o menos lo llevaron bien y encontraban qué hacer todos los días y ellos estaban encantados de no ir al cole encantadísimos a ver pero a la larga paso fácil a la vida social estela una cosa una cosa de la que dices que también lo vi súper claro lo de que necesitaban su propio espacio mis hijos cuando estuvieron en el confinamiento empezaron a cerrar la puerta de la habitación antes no lo hacían porque estaban hartos al final eran 24 horas 7 con los cuatro juntos que acabamos hartos todos los cuatro entonces ellos nosotros al final les metíamos en la cama y teníamos nuestro rato como ya he dicho pero ellos no ellos estaban con nosotros todo el rato y empezaron a cerrar la puerta y hasta el día de hoy es que vienen y cierran la puerta y eso es algo que ha surgido del confinamiento el mío se hizo un cartel y lo pegó en la puerta prohibió pasar en serio sí, sí ponía ni papá ni mamá ni mi hermana el resto sí el resto sí yo fíjate yo mi vida era súper pequeña tenía tres años pues tendría uno y algo no uno y algo sí estoy intentando hablar de memoria uno y algo ya empezaba a andar luego ya estaba andando es que no no para esas cosas no tengo un buen recuerdo sé que me acuerdo de cosas por ejemplo que empezó la primera vez que se levantó Yandó fue en Gandía en la playa Gandía pues se apoyó sobre una sobre un sofá que tenemos pero no me acuerdo si fue el verano del confinamiento o antes del confinamiento creo que fue antes del confinamiento fue el verano anterior y claro ya en ese momento estaban andando por la casa estaban andando por la casa y tal con la mala suerte de que a nosotros nos pilló que los dos en casa y al principio intentamos nosotros trabajamos en oficina tenemos trabajos de oficina yo soy informático y Laura hace cosas para los aeropuertos no voy a decir más y claro los dos estábamos en un espacio súper pequeño estábamos en una habitación y alguien se tiene que quedar con la niña porque es que la niña en aquel momento demandaba mucha atención ahora es un poco lo que decís puede estar sola y cuando no haces ruido te echas a temblar pero en aquel momento pues te ibas dividiendo es decir pues venga si tú no tienes teleconferencia pues hablo estás tú un rato luego estoy yo tal luego al final pasan cosas y tienes que organizarte y ahí tuvimos la suerte de que mi suegra comillas comillas se iba a comprar pan todos los días todos los fines de semana todas las semanas y como estaba a la vuelta de la esquina y la panadería le pillaba de camino pues se quedaba con nosotros toda la mañana y todo el día y ya se quedó con nosotros pero si tuvo un momento en el que tuvimos que lo del rellano y tuvimos que por ejemplo una tienda de playa que teníamos o sea tuvimos que poner en el salón para que empezara a jugar con otras cosas porque después de tres meses es decir después de un mes y pico todo lo tenía estrenado jugado y vuelto a jugar y lo que dice Dacil que es es que ya no sé qué más inventarme porque es que ya me he inventado todo lo que me puedo inventar y ya voy de hecho me has hecho recordar mis hijos se montaron una tienda de campaña entre las sillas y las mantas para que lo dices y pusimos y durmieron ahí una noche y todo tiramos un colchón ahora me acabo de acordar y con una lámpara de estas de camping y todo qué gracia claro es que no te quedaba otra es que no te quedaba oye yo yo nosotros en la en el despachito que nos montamos ahí con un ordenador y un portátil y un portátil de Laura era el sitio pues que cuando terminaron de trabajar Méridas con supervisión de un adulto porque era muy pequeña pero se iba a jugar sola y a veces papá métete en la tienda y a veces mamá métete en la tienda y estaba llena llena de cojines porque claro es que se tiraba pero insisto en lo que decía Dácil llega un momento en el que no sabes qué más inventar y como decía Paloma en un momento en un momento dices te tengo que poner los cantajuegos en bucle porque porque necesito descansar de algo y claro nos meto a Laura y a mí Laura Mérida cantando los cantajuegos y dos adultos tirados en el sofá diciendo por favor que me lo botinicen en el cerebro yo sí lo recuerdo como dura a mí hay gente que se dice que se lo pasó muy bien pero yo por favor el confinamiento para otros no no sé vosotros aunque te lo pasaras bien que yo tuve momentos muy divertidos y tal todo el trasfondo ya te amargaba la vida yo no me acuerdo que el trasfondo era trágico pero llegaba un momento en el que todo me parecía muy absurdo es decir no entendía sobre todo al final al principio estás como muy animado intentas llevarlo y tal pero igual al final dices porque yo el momento revelador fue un momento del rellano no tiene sentido tener a niños metidos dentro de una casa y no digo llevarlos a un parque entiéndeme digo llevarlo de paseo claro el primer día que llegamos a un parque pero vamos buscamos el parque más apartado de todo Vallecas en aquel momento fue mamá no me quiero ir yo me quiero quedar aquí yo me quiero quedar aquí te entiendo perfectamente te entiendo perfectamente claro luego les costaba salir yo pensé que iban a salir corriendo y no y estaban como atemorizados ahora porque hay que salir a mi me pasó lo de Paloma que decían al parque para que si tenemos aquí los videojuegos las tablas el ordenador para que mamá para que hay que salir que hay que volver al cole que no quiero no quiero si mi hijo era igual pero bueno mi hijo también era más por miedo él se pone la mascarilla a ver quién se la quite eso se le ha quedado en cambio la pequeña era vámonos 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 y no volvamos no sé si recordáis yo si lo recuerdo insisto como algo trágico que fue trágico pero a nivel un poco familiar el trasfondo fue terrible y ojalá no se vuelva a repetir nunca más pero sigo pensando que en aquel momento no se hicieron las cosas del todo del todo bien como se deben haber hecho sobre todo para los niños ya no digo para mí para un tío como yo que como dice Karim muchas veces te pone Netflix de fondo y hace la plancha a todos nos afecta pero los niños yo que trabajo con niños y tuve que sustituir todo el trabajo mío por trabajo online había cada cuadro en cada casa que yo decía madre mía yo tengo que hacer aquí como que nos lo estamos pasando bien pero yo a veces tenía un cuerpo y cosas que te contaban los niños o se conectaban llorando por la situación que tenía en ese momento en casa era durillo para mí fue más dura la parte profesional que que la que tenía en casa al final que hago en casa falleció mi suegro pero falleció ya al final no dentro del confinamiento cuando hubo todo el mogollón pero si la parte de trabajar con tantos niños con tantas situaciones chunguis que yo puedo ir porque tú tú registres tú registres muchas llamadas y mucho trabajo en aquellos tiempos claro yo soy monitora extraescolares entre otras cosas entonces todas las extraescolares pasaron a ser online pues tú imagínate de repente ver a todos mis niños en sus casas con la situación que corresponda a cada uno de ellos de su día y lo que nadie se da cuenta y aprovecho para decir es que estos micrófonos recogen muchísima información yo no solo oía a los niños oía al gato al plato que se rompe a que se están hablando por teléfono con no sé quién a veces oía incluso la otra persona al otro lado porque hay teléfonos que están muy altos entonces oía conversaciones oía de todo y había situaciones muy complicadas niños que se conectaban llorando es que mi abuelo mi abuela está en la UCI o incluso que había fallecido o no sé qué muy chungo la época durilla que al fin y al cabo no era la que yo tenía en casa pero esas horas eran yo decía madre mía a ver y claro a todo esto no es no es como cuando un compañero del trabajo adulto como tú te cuenta que mal estoy tal no sé qué y si quieres pues lloramos los dos juntos es que no era eso eran mis niños y yo tenía que aguantar el tipo porque si yo me derrumbo con lo que ellos me cuentan pues mal vamos que admiro a las psicólogas que todavía están con todos estos problemas porque porque es muy duro aguantar el tipo ahí es durillo vamos que yo salía de aquí y yo decía madre mis niños están estupendos para para los muchos que yo tenía que lo estaban pasando muy mal bueno en ese aspecto sin lugar a dudas es decir yo hablando por mí mismo vuelvo a hacer referencia al meme ese que hay del hombre esquivando cuchillos de la gente que todavía no ha habido el COVID toda mi familia Laura yo mis suegros mis padres mi cuñado mi hermano que es toda mi familia más cercana estamos esquivando cuchillos y nos damos con un canto en los dientes al día de hoy que sé que hay gente que pero piensas que lo has esquivado no lo sabes puedes haber sido asintomático sabes yo en teoría no lo he pillado y nunca me ha puesto que soy positiva pero yo lo dudo una barbaridad si estoy en contacto con gente pero yo al día de hoy me refiero suerte en el que si lo he pillado no te has enterado no he tenido fiebre no he estado en la UCI no hemos tenido nada grave porque llega un momento en el que esto ya es como esto es un acto de fe y tienes que entre comillas separar pues bueno no lo he pillado no he tenido fiebre me ha pegado peor la tercera vacuna que cualquier otra cosa lo he tenido si los si los síntomas de la tercera vacuna son los que pillan con el COVID yo no lo he tenido pero no lo puedo saber ¿sabes? no lo podemos saber entonces insisto digo que no lo he pillado porque en esta situación no te has visto afectado bueno pues estamos acabando no sé si queréis decir algo más en esta fase de adultez que nos dejan las once y media o o queréis contar alguna anécdota nada yo iba a decir que que yo creo que que vamos que para yo hablo de mi caso los que no seáis frikis pero tengáis niños frikis pues adelante seguirles el rollo yo creo que es muy interesante que es lo que le guste a ver dentro de un límite a mí por ejemplo yo que sé si me va a poner si tengo que ver manga no es lo que más me apasiona uy por ahí arriba vendrán vendrán saldrá saldrá algún alguien diciendo algo con esto pero no no es lo que más me apasiona pero tratándose de tus hijos yo que sé haz el esfuerzo siéntate e intenta ver a lo mejor sale a lo mejor tú eres frikis de unas cosas y tus hijos o hijas salen frikis de otras pues mira bienvenido sea yo creo que enriquecen lo que decía Dacil cuanto más grande la familia más enriquece sí Dacil pues nada yo digo que si sois frikis y y pensáis lo que decía acá de que se acaba o lo que decía Raúl que se acaba la vida porque vas a tener un hijo pues es mentira solo te cambia ni para mejor ni para peor te cambia y según como te lo tomes tú te lo puedes pasar genial o no bueno a ver genial no porque aquí hay estos son altibajos hay drama tragedia comedia de todo y luego que nunca intentes nunca intentes imponer tus aficiones por muy guays que sean que lo son pero seguro que tus hijos se van a desarrollar ellos solos van a tener sus propios intereses sus propios gustos que a veces eran compatibles con los tuyos o no pero pero da igual son los suyos y lo que dice Paloma si puedes intentar interesarte por ellos aunque no no te gusten nada pero los vas a conocer mejor y vas a conectar mejor con ellos y además lo que no que no le vale a gustar ahora no significa que a lo mejor dentro de 20 años le guste porque a mí ahora sí me gustan como decía Paloma que escucha podcast a mí ahora me gustan cosas que hacía mi padre la música que escuchaba pues de ponérmela de pequeño ahora yo digo pues sí también te traes recuerdos te evoca otras cosas sí y dice pues oye en el momento no funcionó porque yo odiaba esa música pero claro ahora todos los días ponerme la misma canción decía pues qué pesado pero por ejemplo con mi hijo pues se pone ahora el el Mickey Craft y se empieza a reír se parte la caja y digo pues lo voy a ver con él y es que me acabo yo riendo también hacen tonterías hacen muñecos con el Minecraft y digo si es que al final te ríes porque dicen tonterías y pues lo disfrutas o porque porque no lo vas a ver con él si al final es un rato pues bueno pues yo ya conté también mis anécdotas es decir mi queja con mi pequeño terremoto no tengo ninguna y yo creo que hasta aquí ha llegado el programa nos ha quedado muy muy bonito hemos hablado de lo que más nos gusta que son nuestros hijos y nuestras aficiones yo solamente deciros que no que en mi casa se respetará Batman y la ley de la termodinámica ¿sabes? le guste o no le guste a mi hija y bueno pues nos vemos en la próxima ¿vale? muy bien muchas gracias por invitarnos hasta luego venga hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!